El investigador de la Universitat Politècnica de València, José Canmañ, ha obtenido una RC Advanced Grant, la ayuda más prestigiosa del Consejo Europeo de Investigación, dotada con 2,5 millones de euros, para el desarrollo del proyecto AMBIT. Este proyecto persigue crear un revolucionario modelo de computación que se adapte a las características tecnológicas de la fotónica integrada, generando un cambio de paradigma en nuestra sociedad de la información. Lo que buscamos básicamente es desarrollar una nueva forma de hacer computación que se adapta específicamente a los chips fotónicos y a sus características. En vez de trasladar modelos que ya existen en electrónica, digital o en otras tecnologías a una realización puramente óptica, donde el traslado no es óptimo, aprovechamos las características de los circuitos fotónicos para poder desarrollar este nuevo modelo de computación que es muy potente. Todo ello con el objetivo de llegar a desarrollar chips fotónicos que se complementen con los chips electrónicos actuales. Esta tecnología lo que hará será, y esta manera de computar, completará o complementará lo ya existente en electrónica digital. No se trata ni de reemplazar la manera que se computa hoy en día en electrónica, ni de reemplazar los chips electrónicos, sino de añadir una tecnología nueva para que trabaje de manera complementaria y utilizar una manera de trabajar o de codificar que también es complementaria y que no se puede hacer en electrónica. Aprovechamos al máximo las capacidades que ofrecen los chips fotónicos, es decir, ancho de branda, muy poca latencia y finalmente muy poco consumo de energía en el movimiento de datos. En total, el Consejo Europeo de Investigación ha concedido 218 advanced grants a destacados líderes de investigación de toda Europa, 16 de ellas en España. En el caso de Campmine destaca además que es la segunda vez que obtiene este prestigioso reconocimiento, tras haberlo recibido también hace ahora seis años. Básicamente es un orgullo porque realmente eso significa que lo que estamos haciendo aquí tiene una muy elevada calidad. Aquí hemos desarrollado el concepto pionero de fotónica programable y ahora estamos extendiendo su aplicación a varios campos, entre ellos el de la computación. El proyecto AMBIT, coordinado por el profesor Capmine, arrancará el próximo mes de septiembre y se desarrollará durante los próximos cinco años. Gracias.